Esta canción va para todos y cada uno de ustedes Y este es Leroy García Y la orquesta son siete ¡Continuos! Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste ¡Sí! Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti, a Nazareno Carmen, a ti, a Nazareno Mira que a ti, a Nazareno ¡So! Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, el rizo de tus cabellos El rizo de tus cabellos ¡Sí! Carmen, mi morelita consentida Tú eres parte de mi vida, Carmen Tú y en Nazareno Tú y en Nazareno Carmen, tú y en Nazareno Mira que tú y en Nazareno Así nomás ¡Oh! Y ya se cansaron Ya lo escucho a mis foquines y tonas Así ¡Uh! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! Carmen ¡Eso!